Lo tuyo Franklin Señoras y señores Se ha movido la pelota Arrancó sacando Eniel Centro y despeja con todo La saca cuidado Viene el remate Despeja con todo Sigue todavía el peligro, lo ha pasado Pelota con Torres Recupera nuevamente Este es París, atención que se viene la respuesta De los amigos de PNP Está, viene el remate Lo que le va a perder Santro Maque recupera Para el equipo caibeño Ahí está Maque, ya lo veo corriendo Cuidado, que buen pase señoras y señores Se viene Le quedó largo de este ambiente Contamos con la presencia de la barra De ambas barras Le pone ambiente Allí la tiene Paredes Cuidado que viene el remate El número 10 Ahí está Será centro Asumo que debe ser centro Viene el centro de Torres La pelota final De sus respectivos conjuntos El día de ayer hemos tenido deuda Con Valdivia El número 10 de Sporting Lisboa Cuidado Ay Dios mío Aquí está Garate Viene con la pelota Y se viene Atención que viene el centro Va La tiene Aragón Se interpone Garate Le gana el zaguero El número 3 Aspilicueta Se viene la respuesta Aquí está Cuidado que se viene el número 24 Flores Primera para Melvin Torres Aragón En penal ¿Qué cobró la red? Desde que distrito Atención que se viene la respuesta Flores con la pelota Que pase de 3 de 2 Viene el centro ¡No! 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 ...de perderlo El jugador Número 10 Torres Se viene con todo Atención que te flores Flores con la pelota El balón está en el área Del San Pepe Y termina Se asegura Rondón Ya se unió Atención que se viene el tiro libre de pared ¡Ah! No pares Ahí está Atención que se viene Aragón con la pelota Se viene la gente del San Pepe Aragón Amaga Echa el centro ¡No pasa el peligro! Juega de inmediato El balón está en los aires Se viene Gárate Está en el área Gárate Gárate ¡No! ¿Qué cobró la ruedad? ¿Hay posición? ¿O falta? Una calca de la primera mitad Y si siguen así Pinta para penales Tiro de Juna Está ahí Melvin Torres El número 10 Sigue bien el centro ¡Va! Hablando Díaz Pajo Allí Paredes Nuevamente Toca ¡Qué buen toque! ¡El balón está en el área! Aragón con la pelota Sigue, sigue, sigue Aragón ¡Está en el área! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Enorme Paredes! ¡Achicó muy bien! ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Aragón! ¡Aragón izquierdo! Allí está Aragón Sigue con la pelota Para Aragón Para Aragón Entra al área Aragón ¡No! ¡Cobrón Psy! ¡No vale! ¡No! ¡Mierda Sandro Maque! Este es Estrada Abre pelota Lo viene buscando Su compañero No sale la pelota ¡Viene el centro ¡Viene el centro! ¡Rondon! ¡Aragón! ¡Atención que se viene! El Sanpepe con todo Aragón por el sector izquierdo Sigue Aragón Conduciendo la pelota ¡Viene el centro! ¡Va! ¡Viene! ¡Lo sacó el arquero! ¡Sigue con la pelota Herrera! ¡Ahí está Sandro Maque! ¡Amaga Maque! ¡Enorme! ¡Atención Caima! Que lo vienen intentando Los amigos de la PN Pepe Paredes Paredes con la pelota ¡Viene el centro! ¡Va! ¡Remate! Es un partido de tú a tú Ambas escuadras Han tenido sus situaciones de gol Y creo que ya estamos En un tramo De gol ganan ¡Viene el centro! ¡Cerrado! ¡Cuidado muchachos! ¡Viene el centro! ¡Va! 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 ¡Gol! ¡Gol! ...este escenario, se ha manejado Caima también, pero por Liga Femenina y por otros escenarios no se ha podido llegar a un acuerdo. ¡Cuidado! ¡Atención que se mire paredes! Rodríguez, uno, dos, tres, cuatro pasos, se viene el remate de Rodríguez, se viene el centro, va abierta, ahí está, Gárate, Ayuda y el árbitro, señoras y señores, dice que no hay tiempo para más. Se viene la definición, por los doce pasos, la tanda de penales.